El Megatonazo de la Megami Un poquito, te quiero sentir Dame un cantito, acércate Te necesito, quiero contigo Bailar pegadito Bailando la coqueta Y regas el amor Me aprovecho y pam, pam, pam Bailando la coqueta Y regas el amor Me aprovecho y pam, pam, pam Se le marca el pasillo de victoria Demonia, me monta tu colonia Y regas el de una ceremonia El tubo de victoria Eléctrica, supersónica Mónica, tú eres la mujer crónica Mónica, la ave atómica Electrónica, eléctrona crónica Bailando la coqueta Y regas el amor Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Bailando la coqueta Y regas el amor Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam A quien le va a mi, morena A mi me encanta la rumba Mi, mi, su, na Tú lo que quieres es una tumba Si eres bravo de segunda Mi, mi, su, na Toma y el pronto es tumba En la noche es como a llego su, compa El elevado es el rey Morena es menta Y yo solo voy a decirle que con usted ya no va Y cuando lo quieres, su, na Acércate a mi La Mega Me La Mega Me A tu cantito Acércate Te necesito Bailar contigo Bailar pegadito Bailando la coqueta Y regas el amor Me aprovecho y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam La toco y pam, pam, pam Sobre, uve, sobrevigente, con Yandel Lulichum, joker, tinytunes Oye, no trate de competir con los pinjeos de este género de otro nivel Háme sueño lo que usted tiene Acuérdese de eso Nosotros hasta los enlaces pegamos No hay pa' nadie Chau, ¿qué? Dile que no traten de competir contigo Que nosotros estamos bendecidos ¡No! ¡Aquí es de music! No hay pa' nadie, mami ¡Date en el medio! ¡Ocari! ¡Aquí es de sueño! ¡La Mega Miss! ¡La Mega Miss! Me quedo por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra una, una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para olvidarte Y tenerte en tuve que te gusta a ti Tengo para irme a dormir Porque duermo mejor si sueño que estás aquí Si supieras que te escribí Me he mandado los mensajes, siguen todos ahí ¡Wow! Que mucho me ha costado Que se te hizo un favor cuando me pido en tu lado Borrarte oliendo tus fotos Me duele ver que tú se has mejorado No tienes días grises Ya no te ven en las cicatrices Y yo pensando si decirte que Me quedo por ciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me ven con otra en una disco Solo es perdiendo el tiempo Baby, pa' que te miento Eso de que me vieron feliz no lo es cierto Oh, 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 oh Por la Megamix 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 No more love on the run 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 ¡Hasta! 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 Y mirar como me pagas Juliana, que mala eres Que mala eres, Juliana Juliana, que mala eres Que mala eres, Juliana Juliana, que mala eres Que mala eres, Juliana Las Megami Las Megami Yo ando buscando como un loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le puedo decir Que sin ti mi vida no puedo vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Yo ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la han visto por aquí o la han visto por allá Ya he sentido la noción del tiempo No se elabora el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año si no me termina Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Que me lleves de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me lleves de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Y que me lleves de besitos y más Porque tú eres tú la nena que quiero yo Que yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Ya no aguanto ni un segundo Que estoy como un loco por el mundo Y yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des un cariñito mi amor Que venga alguien y me lo diga Si lo ha visto Si yo lo quiero, lo quiero, lo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero tu cariñito aquí Te busco por el mundo y no te puedo conseguir Dame con tu paz sin poder hallarte Que ya no es el día que puedo encontrarte El megatonazo de la Megami Sojamos de todo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero que me lleves de besitos Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Que me des un cariñito Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero No aguanto más un segundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Como un loco por el mundo Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Y la busco por aquí Que yo quiero que tú vuelvas, vuelvas Que yo quiero Y yo la busco por allá ¡Qué bajó! ¡Venga, power! Tu Play Mix Por la Mega Mix Y yo la busco por allá Tu Playles, Jus minimize Y yo la busco por allá Y tú nunca Testament Nego laboratories El速 Rosas Y te preocupas por la mica Y yo la busco por allá Y yo la busco por allá Y tú no 해�alls Y yo la busco por allá Y tú a estrenado More, more, more Let's think of all the dreams Let's dream of you for you and me More, more, more I wanna be your lover I wanna hear you shout tonight More, more, more Let's think of all the dreams You, you, you can see El megatonazo de la Megami Tocamos de todo Without my lover Hold my hand I think I understand I don't wanna be too close to you Cause I'm in love with you My lover My lover More, more, more I wanna be your lover I wanna hear you shout tonight Give me more, more, more Let's think of all the dreams Let's dream of you for you and me But I'm in love with you and me La Mega Mix Tocamos de todo